Música Érase una vez, en el recóndito corazón de Francia, un apuesto y joven príncipe que vivía en un magnífico castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era déspota y consentido. Mi señor, es la hora. Cargaba de impuestos al pueblo para llenar su castillo de los objetos más selectos. Y sus fiestas de las personas más hermosas. Música 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 Música